no lo que son las cosas de la ley de morphe justo sonó la última de las campanadas y comenzó la transmisión me demoré mucho ahí soy muy lento estás escuchando un podcast de la liga punto fm el siglo 21 es hoy 2 de febrero de 2016 la liga punto fm estamos conectados yo quería poner era el robot espérate que se hizo el robot dónde está el robot y así santiago la máquina tiene algo estaba sonando sola antes de que le pida el café pero si haya café se queja bueno puedo tolerarlo sin azúcar es más me conviene para la salud sin azúcar pero el propósito de este episodio no es comprobar si la máquina funciona o no solamente está pasar bien el propósito de este episodio es hablar de el postulado de que mil millones no es un billón pues se viene el título ya no estoy seguro con la carrera para tratar de captar el sonido de las campanas no sé si puse bien el título del episodio o no el caso es que hay una noticia importante del mundo tecnológico y es que oiga pero es que esto sigue sonando ya dio mi carrera o no está lista sigue sonando ya va a seguir sonando siguió sonando bueno sigue sonando espero que la máquina de café no se da ni espero que el tiempo esté bueno bueno vamos a ver la noticia del día es que whatsapp llegó a mil millones de usuarios en el mundo eso en inglés se dice a video pero eso no significó un billón en español un billón es millón de millones no mil de mil millones en italiano y en francés sería un millardo pero creo que el millardo en español la verdad no estoy seguro pero creo que el millardo es distinto un uno con cien ceros google bueno pues curiosamente hay un servicio de google que logró él en los mil millones de usuarios el billón de usuarios que fue gmail lo logró pero en 12 años en cambio whatsapp se gastó 7 años con los con los cromos con los otros buscadores buscadores si los navegadores no los tumbó pues en el transcurso de los años cuando existía no sé si me acuerdo como se llama hay uno con una ení Netscape Netscape ah ya se las va ya no pues tan joven Netscape no no me acordaba del nombre pero me acuerdo del navegador el de la ene de explorer como navegador pero es el de un gozo en Microsoft altavista ese si era buscador altavista todo eso se fue Google acabó con todo eso que había también había alta vista y había hasta la vista hasta la vista baby y hasta la vista ya era de conseguir cosas no santas no señor eran programas craqueados a usted si es ilegal si yo solo solo yo yo todo lo compré original siempre todas las películas que tengo de original es más la mayoría de gente me trolea oyendo el podcast es decir la cosa que me tienen por por criticarme el podcast es que yo veo las películas en netflix o en hb o go o en foxplay y no en películas 24 o 24 películas no me acuerdo ya cómo se llama o en pop corn cualquiera cualquiera de esas hay mucha gente que prefiere verlo ver las películas en sistemas no santos es que lo que pasa con la misma con la misma con lo con lo de la música para mí es una vaina es una cosa terrible es un problema muy grande que es que una canción vale un dólar 99 centavos de dólar pero también la puedes conseguir gratis entonces a 99 centavos de dólar o gratis la mayoría de gente va a escogerlo gratis por más que o lo tenga o no pueda que a veces no tienen la plata entonces está hay otra hay otra hay una minoría que tiene el dinero y la moral para hacerlo porque hay gente que tiene el dinero pero no la moral y les importa un carajo y simplemente mientras le salga gratis pues se ahorran eso es esa platica pero es un problema muy serio porque la gente va a preferir siempre gratis a un dólar así sea un dólar así en 50 centavos de dólar pues la gente va a preferir que sea gratis pero es que con las películas de películas pero es que gratis no hay nada yo creo que realmente intenté usar servicios gratuitos mientras no tenía cómo pagarlos porque comprar cualquiera de esas cosas era realmente muy costoso pero ahora no es costoso es decir pagar pagar el equivalente a tres dólares por un servicio de música toda la que usted quiera oír durante durante un mes y eso es cuando uno lo paga a tarifa completa por la gran conversión de la piratería en cuanto a música y películas la piratería no se podía devolver acá vamos a seguir cobrando ya vamos a terminar con la piratería tenía lo digital y accesible fácilmente accesible tenía que legalizarse de alguna manera y tener competir por ese lado en vez de seguir reprimiendo esa piratería y ese acceso tan fácil que tiene la red y mire usted que a propósito de whatsapp y sus mil millones de usuarios la noticia llega muy cerca de la otra noticia de que van a dejar de que dejan de cobrarle el programa el dólar anual que le estaban cobrando la gente de android no ya la bueno ya era muy raro porque yo que yo que soy usuario de iphone el whatsapp cuando y cuando yo lo bajé el whatsapp me costó un dólar y a los de android para los de android era gratis no era el contrario porque yo tengo iphone y nunca pagué no yo si pagué el dólar de whatsapp para android para cuando yo lo cuando yo los me acuerdo que unos amigos lo tenían gratis lo van gratis y para para iphone cual ya noventa y nueve centavos de dólar whatsapp hablo de hace como cinco años caramba bueno el caso es que whatsapp ya va a ser nunca más se volvió a pagar no se pagaba anual se pagaban esos noventa y nueve y nunca más ya entiendo nunca me volvieron a cobrar whatsapp ni me lo han vuelto a cobrar me cobraron una vez la aplicación por bajar entonces porque yo entonces para que yo la instale o antes o después de eso porque a mí no me cobraron y para android si era anuales pagó a la mariana no aquí fue noventa y centavos de dólar y ya nunca más en cinco años y uno ha pagado pero yo no entiendo si es si android y whatsapp cobraban un dólar anual como hacían todos los estudiantes de colombia pues los niños yo veo que tienen por niños no me refiero a bebés niños de 16 años jóvenes uber es ni siquiera adolescente los adolescidos no porque los adolescentes ya están jugando estarán más grandes pero uno de de 14 15 años de 13 porque ya el 15 es adolescente mi hijo depende 15 adolescente sabe más cosas que usted y yo juntos no se la saben todas aquí donde una quince que nos enseñe cositas de papá para estar a la vanguardia a la vanguardia que tenemos que conseguir entonces amigos de 15 de 15 para preguntarles trucos nuevos pero de videojuegos también bueno un billón no es mil millones pero whatsapp si tiene mil millones y aquí sobre whatsapp le le creo que yo me voy a rendir mi noticia personal es que yo ya me voy a rendir llevo mucho tiempo diciendo no whatsapp no whatsapp es que whatsapp no es que whatsapp si usted va en contra de whatsapp por ahí sí que por qué no me escriba el mensaje que no hay que nada pero whatsapp aguanta yo ando siempre pensando en viver o en telegram pero ya y whatsapp lo tienen pues lo tiene la mayoría de gente que entonces es muy bueno para comunicarse con whatsapp su sistema de datos y de comunicación parece muy rápido es muy bueno realmente usted puede grabar usted puede hablar usted puede escribir se puede llamar si no parece que está bien pero pero no sé no sé es que finalmente es donde está la gente para dónde va vicente para donde está la gente ya toca pero es algo obligado en este caso pienso yo pues como como todo el mundo está ahí y uno tiene que comunicarse con a veces para su trabajo para su vida productor o si no le toca irse de ermitaño para una casa y de hecho mire que este fin de semana publique en el blog en el tiempo un resumen de lo que pasó en la semana en el podcast lo que hice fue una edición con los sonidos de la búsqueda de ruidos del ruido de las cosas al caer entonces una edición en la que eso ya la visita a los dos de la iglesia estaba esa edición estaba puesta entonces aparecía en domingo que el domingo no grabó podcast pero si publique esa edición y ese blog lo compartí con una lista de distribución de whatsapp ya dije no voy a rendir y me pasaron varias cosas interesantes que le voy a contar a continuación otra vez me equivoqué de botón pero por qué sería el botón de anunciar que estamos conectados para saludar a los que están en el chat libreta de apuntes a mire a ricardo félix buenos días si está viendo el título vamos a ver el contenido en el siglo 21 se puede silenciar todo incluso el locutor pero nunca la máquina de café no se pueden silenciar la máquina de café pero es que está roncando ahí ya me acordé tal cual lancero parcero dice hasta la vista gratis recuerdos y dice buenas y santas reportando sintonía dije gratis recuerdos perdón quise decir gratos recuerdos pero también son gratis si tal vez estaba acordando de cosas que obtuvo gratis aunque estaba pensando ríker silva en el chat dice es que al principio todo lo que costaba un dólar en app store era gratis en android y windows store y cuando yo lo hice si en android era gratuito y whatsapp y me acuerdo con mi hermano con alguien que andrés y me decía no pero igual que no me cobraron nada en cambio a mí si me valía 99 centavos de dólar pero hace rato y ríker silva dice también los adolescentes ahora tenemos 35 muy bien ánimo aquí dando no salen 37 muy bien compañero adolescente si nos ponemos laxos y lancero dice whatsapp chico whatsapp está señalando significa un viejo 55 15 y 51 cuál es la diferencia lancero por servicio whatsapp para que pero ha sido mi app estandarte en mi hay chechere a sacarle el jugo cual msn messenger de facebook y facebook como tal facebook se ha llenado de sugerencias y publicidades yo ya desinstalé desinstalé la app de facebook vamos a ver cuánto duro llegó un mensaje por ahí al celular irónicamente donde dice que si usted unos consejos para optimizar celular y uno de los primeros es desinstale facebook facebook revísen los computadores no en su celular porque es de las que más consume batería y de lo que más de consumir el teléfono es facebook sabe que estoy haciendo yo no se le encuentran otro episodio porque nos desviamos nos desviamos mañana le cuento que estoy haciendo yo y cómo me va haciendo félix no se pierda el podcast de mañana libreta de apuntes ricardo dice lo que está pasando lo que le está pasando a félix con whatsapp me pasó a mí con facebook que uno se resiste hasta que descubre que ahí es donde pasan las cosas donde ocurren las cosas y rick el silva me dice hay que ser como sabina y extender tu juventud hasta los 50 bueno el truco de joaquín sabina es que le hizo una canción que era a los 40 y 10 él empezó a contar los 40 y todo 40 y 10 40 y 11 40 y 12 40 y 13 lo que me pasó ahora sí entonces voy a completar la historia lo que me pasó con whatsapp con fue que hice una lista de distribución para compartir el blog que publica el domingo el blog con el podcast y envía de salir a esta lista de distribución el enlace que mejoró en eso whatsapp para que hay que decir lo que apareció con una vista previa y se ve mejor el enlace no igual de bien como en telegram pero mejoró antes solamente parecía una cantidad de letras consecutivas azules y ahora apareció una vista previa y envié eso a la lista de distribución a las personas siguiendo el consejo entre otras de ricardo de libreta de apuntes aquí presente en el chat él hizo un episodio diciendo hagan una lista de distribución y queda como una como un mensaje en el que los todos los que reciben las 100 personas que reciben el mensaje no se ven entre sí y no queda como un chat desordenado grupo no queda como un grupo que es desordenado que no empieza a ver cosas eternas sino que empiezas a contestar a cada persona una a una eso me pareció muy útil lo probé y el resultado fue que varias personas me respondieron me dieron las gracias o simplemente como un acuso de recibo recibido gracias voy a oírlo muchas personas la mayoría no contestó absolutamente nada una persona me regañó y me dijo es un número equivocado no me escriba más ok muy bien borramos ese número yo pensé que era el de una persona que conocía pero al parecer hubo un cambio y no entonces lo borré hubo una persona que me dijo me encantó mándame más y hubo una persona que me dijo que hay en el enlace pues hay un podcast pero y eso para qué es pues para oírlo pero y por qué es una promoción es el mercadeo y será una tía no era un hombre antiguo puede que sea activo de alguien pero me hizo tantos cuestionamientos porque él estaba enviando yo eso al principio pensé tal vez creyó que le estoy enviando un virus pensé al comienzo quizás pensó que es un virus que mi teléfono se lo robaron o que fue lo que me puse a ver páginas de porno y me capturaron al teléfono para virus o alguna cosa así pudo haber pensado así que le expliqué no está bien es un podcast que yo grabé y que lo comparto pero para que lo comparte y él llegó el momento en el que yo tuve ya fue el conflicto filosófico para que comparto el podcast para que lo grabo es decir si no lo graba y si no lo comparte no es un podcast no pues sí pero no sé en la conversación me quedé realmente como caramba músico dice para que grabo el disco y para que lo comparto con la gente para que la gente lo escuche en efecto el tipo ha sido músico y productor entonces no sé el caso es que me dejó pensando igual lo eliminé de la lista y si vuelvo a compartir a través de esa lista de distribución de whatsapp no va a llegar a él porque lo que entiendo es que no le gustó creo que ni siquiera abrió el enlace ni siquiera sabía que es y hubo una cosa interesante hubo uno que me contestó me contestó al mensaje sin abrir el enlace creo que mucha gente debió no abrir el enlace y me contestó como si yo le estuviera pidiendo prestado el libro diciendo lo tengo no lo tengo pero tengo una amiga que sí que sí lo tiene que si tiene el libro yo no 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 si el libro yo ya lo leí no 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 prestar la tica si no no me habría metido en eso y en el chat dicen lancero parcero llegó a un punto en el que le echaba la madre y contaba hasta 10 con tanta pregunta sí con tanta pregunta llegué un momento en el que diga yo no le vuelvo a mandar esto más bien y dejamos de fregar bueno pues este ha sido el podcast del siglo 21 es hoy edición ultralarga meta bien el dedo ese por si acaso le explico es la expresión grosera de cuando la gente se equivocaba con el teléfono cuando la teléfono de disco y no hace mal la llamada le decían meta bien el dedo pero que grosero el mundo es decirle está equivocado y es este podcast ha contado con la participación especial de santiago arroba chilisanti y Gracias por ver el video.